Desde el Instituto Zacatecano de Cultura se puso en marcha la edición 2017 de su curso de verano, dirigido por niños y jóvenes de la zona metropolitana, y en el que con actividades como cursos y talleres, se busca generar conciencia en dicha población, en esta ocasión sobre el reciclaje. Comentarles que este curso de verano se lleva a cabo ya desde hace más de 12 años, se lleva a cabo a través del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil, y es un programa que está subsidiado por el programa Alas y Raíces. En esta ocasión se decidió trabajar el tema del reciclaje, tenemos capacidad para 160 niños, de los cuales ya tenemos inscritos alrededor de 150, estamos por llegar a nuestra meta, y bueno, pues en esta ocasión nuestros talleres se están desarrollando desde el día de hoy, lunes 24, y culminamos el próximo viernes 11 de agosto. Los organizadores detallaron que este tipo de curso refuerza el compromiso de las autoridades del gobierno del Estado por generar espacios en donde los niños puedan aprender de una manera recreativa y didáctica, contando en todo momento con el apoyo y respaldo de los padres de familia. Las actividades y disciplinas artísticas que tenemos es música, teatro, artes visuales y literatura. Contamos con un equipo de trabajo de ocho talleristas, y la dinámica de trabajo es que durante estas tres semanas hacemos un rol, los niños llegan a las 10 de la mañana, llegan a música, tenemos un receso que es en el momento que nos encontramos ahorita, y posteriormente ingresan a otra disciplina. El año pasado trabajamos el tema de las culturas del mundo, y ahora con la intención de tener un acercamiento a las artes de una manera lúdica, estamos abordando y generando un poco de conciencia acerca del reciclaje. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.